A veces en la vida nos encontramos navegando en aguas tranquilas, disfrutando de la calma y la belleza que nos rodea. En otros momentos enfrentamos a mares turbulentos y vientos fuertes que nos ponen a prueba desafiando nuestra propia resistencia y determinación. Pero recuerda siempre que la verdadera belleza de la vida no radica en evitar los desafíos y problemas, sino en abrazarlos con valentía y aceptación, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad maravillosa que nos regala Dios. Para poder fortalecernos y brillar en medio de la oscuridad. Recuérdalo siempre. ¡Gracias por ver el video!